Todo cabe en el medio de Jarritos, sabiendo disfrutar Cabe en sus fiestas, tus comidas, cabe toda tu diversión De tamariz, de mandarina, de piqui, de rega, de piqui, de piqui, de piqui, de piqui, de piqui, de piqui, de limón Son prácticos, higiénicos, vendibles, divertidos, Jarritos, que buenos son No retornables, Jarritos, que buenos son